¿Qué es lo que vamos a hacer? Las fuentes de trabajo y Quito sea como cualquier otra ciudad cosmopolita, de cualquier otra de las ciudades modernas, donde las 24 horas puede estarse teniendo actividad en cualquiera de los ámbitos. Usted tiene 10 días para hacer el descargo y presentar la documentación habilitante para la obtención de la licencia. Me siento muy orgulloso que realmente la policía está haciendo obras verdaderas y el municipio aquí de Quito y todas las autoridades competentes. En este Ecuador tan bello, para que todo el mundo a nivel nacional, internacional, la gente del turismo nos visite.